Bueno, en las PASO teníamos 7.000 DNI sin ser retirados, ahora tenemos más DNI sin ser retirados, 8.200, 4.000 acá en el Registro Civil Central, y los otros 4.200 distribuidos en los distintos CPC. ¿Qué pasa? ¿La gente se vuelca a hacer los documentos en forma urgente y después no los retira? Sí, la Municipalidad tiene varios operativos de documentación a través de la MUNI en tu barrio, el Estado en tu barrio, el Registro Civil Móvil, es por eso que hemos documentado mucho más, y queda un porcentaje de gente que todavía no ha retirado el DNI, porque recordemos que primero va el cartero hasta el domicilio y luego el correo se hizo un par de visitas y no encontró al titular o a una persona mayor de 18 años con la tirilla, vuelve al lugar donde se hizo el trámite. Bien, en este caso, ¿la gente dónde puede ir a retirar? ¿Si fue el servicio móvil? Si es el servicio móvil, es acá en el Registro Civil Central. En el caso de que lo haya hecho en alguna oficina de un CPC, es en el CPC. Si ya pasó un tiempo prudente y estima de que, bueno, ya ha ido la visita del cartero y no ha encontrado a nadie, que se acerque hasta la oficina donde realizó el trámite. ¿Más cerca de la fecha van a extender los horarios? Sí, hemos hecho una solicitud al efecto. Ya la semana que viene seguramente podremos dar alguna precisión más, pero la idea sí es extender los horarios los días próximos, los próximos anteriores a la fecha de las elecciones.